Uno, estimados amigos, un saludo para todos. Bueno, después de recibir literalmente miles de mensajes aquí en mi DM de Instagram, quiero hacer este live que quede grabado en video con la explicación de los productos digitales. Las personas que quieran crear un producto digital desde cero con Seminarios Online y también las personas que ya tienen un producto digital y lo quieren publicar en Seminarios Online. Voy a explicar todo desde el principio, tipo brief, para un contexto. Sepan cuál es realmente el beneficio de tener un producto digital en Seminarios Online y que sigamos los pasos, ¿vale? Bueno, para que entren en contexto, ¿cuál es el beneficio de que ustedes sean creadores de los productos o también agencias de coproducción? Tengan ese producto digital dentro de Seminarios Online. Sencillamente que van a conseguir miles de vendedores, personas capacitadas que se están capacitando constantemente para aprender, aprendiendo a vender productos digitales. Si usted publica su producto en Seminarios Online, dentro de la plataforma de Seminarios Online, pues esos vendedores van a conocer su producto, van a evaluar la calidad del producto, van a conocer o a conocerlo a ustedes, si son los expertos inclusive, cuál es su capacidad argumentativa, el conocimiento, el manejo del tema. Para eso ponemos el producto allí. Eso no lo van a poder hacer en Hotmart. Usted en Hotmart va a ver el producto, la ficha técnica, qué vas a lograr, cómo lo vas a lograr, pero no ve el producto. En Seminarios Online sí ve el producto. Es especialmente para eso. Y esto que les voy a explicar es nuevo. Es algo que pusimos en las actualizaciones. Y es que los vendedores que van a conocerlos a ustedes a través de su producto, ahora se van a poder darle clic a un link que los va a llevar a un grupo de vendedores que usted como experto va a manejar. Ese grupo es de ustedes, un grupo de WhatsApp. Para que ustedes con el producto atraigan, deriven vendedores, deriven personas que están capacitadas para vender hacia ese grupo y lo manejen ustedes. Esa gente que los va a seguir a ustedes en el grupo, esa gente es de ustedes. Esa gente son vendedores. Para que ustedes puedan estar en comunicación de esos vendedores que van a vender ese producto constantemente. Así ustedes puedan darle más material de promoción e impulso. Ustedes puedan llevarlos a los lanzamientos colectivos. Esa es la idea. Antes en Seminarios Online, antes cuando comenzamos, de alguna forma había una garantía de que el producto se vende. Los productos se siguen vendiendo, por supuesto. Y siguen vendiendo muy bien. Pero recuerden que la industria sigue creciendo, sigue evolucionando. Ahora hay más productos digitales, hay otras parrillas, hay más vendedores. Por supuesto, todo evoluciona. Se siguen vendiendo muy bien los productos digitales y más veo ya tendencias de ventas en nichos como Estética y Belleza. Es buenísimo, Belleza y Estética, sí. Buenísimo ese nicho. Y hay otros de manualidades y otras cosas. Ya no puedo yo, o no es mi rol en este momento, como creador y principal en Seminarios Online, garantizar las ventas. Pásenme el producto, yo le garantizo ventas. Antes sí lo hacía, porque era muy fácil. Había menos productos, menos vendedores y menos productos, pero digamos que la gente se iba con la recomendación que yo le hacía. Hacer una recomendación de mi parte hacia los vendedores, a un producto específico, no me queda bien hacerlo. Ahora lo que yo sí le garantizo es, traiga su producto y usted mismo va a derivar a esos vendedores para su grupo de WhatsApp. Cuando lo tengan en el grupo de WhatsApp, son suyos. Ya los conocieron ustedes. Yo no voy a obligar a que esos vendedores de Seminarios Online vayan a unirse al grupo de WhatsApp de ustedes como creadores, como expertos o como agencias de coproducción. Eso lo hace la calidad del producto que usted les presente. ¿De acuerdo? Y también adentro de Seminarios Online les voy a poner el link con el drive, la carpeta, el drive, lo que usted quiera, donde tenga su material de promoción e impulso. No se le olvide que el material de promoción e impulso no lo hace para Seminarios Online, no lo hace para mí, ni mucho menos, lo hace para sus vendedores, para las personas que usted va, digamos, le coquetear, ¿sí? Como vendedores para que vendan su producto. Entre más material de promoción e impulso usted pueda hacer, entre más gráficos, audios, entre más videos, verticales, widescreen, cuadrados, todo lo que más pueda hacer de promoción e impulso para su producto digital no es para mí, es para facilitarle el trabajo a los vendedores, que son ellos los que van a atraer a esas personas para vender su propio producto. Si usted puede hacer lanzamientos colectivos, es la idea y es la restricción para que estén en la parrilla Premium de Seminarios Online. ¿Quieren tener producto en la parrilla Premium? Muy bien, haga como mínimo dos lanzamientos colectivos en el mes. Un lanzamiento colectivo es muy sencillo, es una reunión de 45 minutos que ustedes pueden hacer como expertos en Live, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Zoom, lo que ustedes quieran. Inclusive pueden hacer la pregrabada para que estos vendedores, que son los afiliados, lleven el tráfico al Live que usted va a hacer a su lanzamiento colectivo y usted mismo como experto vende el producto. Mauricio, el experto no es bueno haciendo el lanzamiento. Amigo, si ustedes son la agencia de coproducción y el lanzamiento lo pueden hacer ustedes. Háganle una entrevista al experto, pero háganlo ustedes. Yo ya no lo puedo hacer. La iniciativa que tuve hace un año, dos años del motor de lanzamiento funcionó muy bien, pero no puedo hacer un lanzamiento para 1,500 productos. Ya eso se creció, se desbordó. Hay que darle un direccionamiento. Ya los expertos se llevan a los vendedores y cuídenlos. Llévenlos a ustedes como expertos, creadores de los productos. Llévense a esos vendedores y póngalos a vender su propio producto. En seminarios online van a conseguirlos. En Hotmart no, porque si usted publica el producto en Hotmart, bueno, el producto debe estar en Hotmart, pero si no lo pone en seminarios online, tiene que esperar a que el producto gane visibilidad y exposición a partir de las ventas. Tiene que el producto vender para poder que tenga visibilidad a todos los vendedores que hay. De lo contrario, tenemos que condicionarnos hacia la búsqueda específica o la concordancia específica de la búsqueda, mejor, del vendedor para que llegue a su producto. Ese es el problema o la problemática que existe con el mercado de afiliación de Hotmart. En cambio, en seminarios online hacemos push. Además de que nos pase el producto, se lo presentamos a los vendedores, sale por nuestros canales, le hacemos el lanzamiento, le hacemos el push, le hacemos toda la visibilidad y la exposición presentándole a todos los vendedores los nuevos productos. ¿De acuerdo? Aprovechen esa ventaja. Tenemos muchos, muchos vendedores y seguimos teniendo más vendedores capacitados porque se sigue vendiendo muy bien y masivamente la membresía de seminarios online. Esa es la primera parte de este video donde quiero explicar por qué tener un producto de seminario online. Ahora, hay dos posibilidades. Si usted no tiene un producto digital, tiene algún conocimiento, alguna habilidad, alguna expertiza, alguna, no sé, algún talento, qué sé yo, y quiere crear un producto digital, si ya se usó en el seminario online, lo invito a que vea el módulo 21. De lo contrario, si tiene un talento, una habilidad, como le dije ahorita, un conocimiento, una expertiz en algo, usted puede crear un producto digital en los estudios de seminarios online desde cero, desde cero, lo llevamos de la mano, le hacemos el felma, le hacemos la asesoría, le damos el direccionamiento, le hacemos absolutamente todo, tenemos la autoridad de haber construido más de 1.500 productos digitales con más de 70 millones de dólares en ventas en GMB en 5 años, o sea, tenemos el conocimiento, la experiencia, la autoridad, conocemos todo el trabajo y por eso tenemos los estudios, las productoras audiovisuales, en este momento cobramos, antes lo hacíamos gratis, pero ahora lo tenemos que cobrar, hay 4 personas en diseño, hay 2 videomakers, hay un equipo de trabajo muy profesional creando su propio producto digital, eso no le pasa de 600, 700 dólares desde el principio a partir de la idea que usted tenga, la construimos, así que los que no tengan un producto digital, los invito a crear el producto digital con nosotros, si ustedes ya tienen un primo que le graba el producto digital o ya el producto se lo grabaron en algún momento, perfecto, también lo puede poner en seminarios online, ¿qué debe hacer? se pone en contacto con nosotros, yo les voy a dar las instrucciones y simplemente, Carlos Andrés les dice cuáles son los requerimientos, los requerimientos es que tienen que tener un material de promoción e impulso similar, o sea, casi que igualito el que tenemos porque ese material de promoción e impulso es el que las personas necesitan para salir a vender, tienen que pasar por los requerimientos y traigan el producto sin ningún problema y aprovechen cada, o sea, todos los días se está vendiendo muy bien la membresía de seminarios online donde las personas aprenden a vender, o sea que si lo quieren ver de esta forma, somos una fábrica de vendedores, estamos capacitando a vendedores constantemente donde le estamos a esos mismos vendedores publicándole los productos para que salgan a venderlo, eso es todo, entonces dos modelos hay aquí o dos situaciones, si usted no tiene el producto digital y lo quiere crear desde cero con nosotros, escríbame, si usted ya tiene el producto digital, Mauricio, yo ya estoy en Hotmart, tengo un producto digital hace mucho tiempo, ¿puede ponerlo en seminario online? claro que sí, sin sacarlo de allá, lo puede poner acá también, por supuesto, aquí consigue las afiliaciones, aquí consigue el vendedor, lo lleva de la mano para que ese vendedor venda su producto digital, ok, Mauricio, ¿cómo me contacto para cada situación? vamos a entrar a la página emeduque.org, que es la página nueva que les conté ayer, que creé, está, esa página está, el link de esa página está en la biografía mía, aquí en mi cuenta mauricioduque, arroba mauricioduque, o si no, entra en el navegador emeduque.org, emeduque.org, cuando vean este live grabado, aquí mismo lo dejo en los comentarios, igualmente no se activa el hipervículo, pero ahí ya saben, emeduque.org, y ahí están los botones, ¿qué botón? utilizar, si ustedes no tienen un producto digital y lo quieren crear desde cero, ahí está el botón, quiero crear un producto digital desde cero con seminarios online, le dan clic allí, diligencia en el formulario, a la Milena se pone en contacto con ustedes, y si ya tienen el producto digital, ya está en Hotmart, ya lo han vendido inclusive, y lo quieren también poner en seminarios online, abajo está el botón que dice, ya tengo un producto digital y lo quiero publicar en seminarios online. Mauricio, el producto digital lo tengo que publicar completo, completo, completo el producto, pues obviamente no, si el producto tiene video respuesta, tiene un módulo de práctica, tiene un módulo de material complementario y adicional y complementario que ustedes llaman bonos, obviamente eso no, solamente el core business, el core que es el vehículo que lleva del punto al punto del producto, eso sí lo necesitamos para que el vendedor pueda conocer un poco más sobre lo que va a vender, esto es muy importante, acuérdense que los vendedores cuando están haciendo todo el trabajo de ventas, ya sea en orgánico, ya sea en automático, en lanzamientos, en webinar, van a haber preguntas, esas preguntas son objeciones, esas objeciones usted las puede inclusive escribir, sí, en sus páginas de lanzamiento, en sus embudos, después de haber visto el producto, otra cosa, hay que conectar con los vendedores, uno cuando, yo también fui vendedor en su momento, yo no vendí algo que yo no conocía, yo no vendí algo, inclusive cuando lo voy a recomendar con mi marca personal, un producto que yo no conozca, porque una persona tiene que conocer, tiene que conocer el producto antes de venderlo para poder conectar, para poder saber, para poder prepararse para las objeciones, para poder uno sentirse tranquilo como vendedor para salir a comercializar, eso es, no hay necesidad de pasarme todo el producto completo con PDFs y con el material adicional en archivo, entonces no hay necesidad, solamente el core business, si usted ya conoce la metodología de Feldman, solamente necesitamos la primera parte, listo, la primera parte que cumple, repito, el objetivo o la promesa del producto digital, hay muchos beneficios de estar aquí, en la parrilla primero podemos poner, le vamos a dar push al producto, va a salir en las cuentas de Instagram, en las cuentas de Instagram de Seminarios Online, en el grupo de Facebook de Seminarios Online que ya lo vamos a probar, ahí en una cuenta hay 180 mil vendedores, en otra hay 155 mil, en el canal de Telegram también, o sea, la vamos a recomendar, le vamos a dar push al producto, listo, le vamos a crear la identidad gráfica en la misma línea que tenemos los otros productos para mantener también en las personas que vayan a comprar el producto un alto interés, que hay una parte gráfica bien bonita, etcétera, 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 listo, espero que me hayan entendido, hay muchas preguntas después del live de ayer que participaron como mil personas, está perfecto, seguiré por aquí saliendo ya más, más frecuentemente respondiendo preguntas, pero ya saben, no diligencien los formularios si no están interesados en crear un producto digital, crear el producto digital desde cero, lo hacemos todo con las locaciones en Cali, los que quieran en los estudios o también lo podemos hacer asistido en otras partes del mundo, Ana Milena les explica, crear el producto digital desde cero con Seminaros Online, vamos a cobrar, necesitamos cobrarles, no le va a salir, repito, más de 600, 700 dólares, 800 dólares, dependiendo de si necesita el producto tres cámaras, si necesita gimbal, si necesita estabilizadores, si necesita una cantidad de postproducciones y cosas que el tema lo amerite, eso lo vamos a cotizar, si ya el producto está creado, vamos a revisar lo que el producto esté completo, que tenga video respuesta o por lo menos que el creador del producto responda a las preguntas, cómo está el material de promoción e impulso, tenemos un kit para anuncios, tenemos unos reels que les permitan a los afiliados o a los vendedores poder hacer la promoción rápidamente en sus redes para que deriven esas personas que manifiestan voluntariamente en internet, todo eso lo hacemos y lo hacemos manualmente, estamos muy interesados por supuesto en tener mejores productos que se vendan, productos que realmente la gente los esté buscando, no productos exóticos, los productos exóticos se venden, claro que sí, pero no es lo que nosotros queremos en seminarios online, tenemos ya casi millón ochocientas mil transacciones con toda la venta de los productos que hemos hecho a través de cinco años que estamos con masterclasses, ahí no están, ahí están, además de la beta están las cancelaciones, los reembolsos, bueno, todo lo que es intenciones de compra en el checkout de Hotman lo tenemos pixelado, tenemos la data, sabemos que se está vendiendo, es mejor que ustedes construyan un producto digital que la gente compra porque eso es de alguna forma una garantía o que la gente necesite para que pase el producto y usted tenga las ventas, si, si usted me pasa un producto digital exótico, no es que mi tío es el PHD, no sé qué, la farándula, es la celebridad, no sé qué, lo felicito, pero en la mayoría de casos ese tipo de productos que son tan, de personas tan importantes y tan conocidas, no es un producto que se pueda convertir en un tripwire con 50 dólares y es un producto complejo de vender para el vendedor, valga la redundancia, que busca el vendedor de ese video sonrano, que busca un afiliado profesional, busca un producto que se pueda direccionar rápidamente por lo menos al ángulo con el que está creado o varios ángulos que el vendedor pueda sacar a partir del producto, que el producto solucione una problemática latente, esa es la forma más fácil y sigo insistiendo y todavía no he recibido ese producto, lo he hecho de muchas formas y no lo hago digamos molestando, un producto que le ayude a las personas a mitigar un dolor de cabeza o también un producto que cuando la persona tenga un dolor de cabeza ¿cuáles son los pasos? un mecanismo único para poder calmar ese dolor de cabeza, no lo tengo todavía, ese producto sería el producto más ganador de todo, si usted analiza y entiende bien el marketing de afiliación, entiende el marketing de afiliación desde la perspectiva del consumidor se va a dar cuenta que esos productos por ejemplo, eso es un ejemplo que cura un dolor de cabeza, un estreñimiento, un dolor de espalda, eso a todo el mundo le duele la cabeza, a todo el mundo le da estreñimiento, dolor de espalda, esos son los productos que se venden porque solucionan problemáticas latentes en el mercado son más así, un dolor de cabeza le da a una persona en la China, en la Conchinchina, en Perú, en Colombia, en lo que sea, en habla hispana, ahí están las ventas, ¿cómo lo vende? eso ya el vendedor creará toda la composición para venderlo si lo vende directo con automático, en crashing, con BCL, con lanzamiento, con páginas, con funnel, como sea, eso ya es otro problema, estoy hablando de la perspectiva del creador, vamos a crear productos digitales que la gente esté comprando, es más fácil, además ese es el enfoque de seminarios online, no estoy diciendo que los programas grandes de mil dólares o high ticket no se vendan, por supuesto que sí, pero se requiere otro tipo de ventas y otro tipo de manejo, nosotros tenemos productos low ticket entre 50 dólares y 100, 150 dólares máximo, para que los vendedores puedan empezar a vender con las ventas automáticas o crashing, que es ahorita, digamos que de alguna forma ahí es la moda, porque Brasil ya pone los BSL, mini BSL, lo pone automático, producto en 49,99, que es el tripware, empieza las carreras de valor, igual de todo lo que ustedes ya conocen, ese es el enfoque de seminarios online, esa es la razón de por qué los productos se venden masivamente y eso es lo que queremos acá, no crean que pasando el producto a seminarios online, ustedes van a volver millonarios, sí van a tener muy buenas ventas y las ventas que lleguen o los compradores que lleguen a partir de las ventas creadas o generadas a partir de los vendedores de seminarios online, ya le queda listo a usted la masa crítica para vender el segundo nivel, el tercero, el cuarto, el quinto y crear su escalera de valor, digamos que nosotros en seminarios online creamos el tripwire, los vendedores venden el tripwire, lo venden automático y usted como creador del producto queda con esos clientes potenciales, perdón, queda con esos clientes compradores que luego les va a poder vender lo que usted quiera, conocer las escaleras de valor, las escaleras de valor puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser lineal, eso lo explico en el módulo 21 y si quieren en las siguientes sesiones podemos hablar de eso porque realmente el negocio comienza después de la venta del tripwire, ahí podemos vender los cursos, ahí podemos vender los webinars, ahí podemos vender el mastermind, el high ticket y llevando a la gente de ahí para adelante, pero a quien, a una masa crítica que es lo que yo para explicar digo es la llavecita abierta, ¿cómo se llena esa masa crítica? pues deje lo que no dan los afiliados, de eso se trata y usted como experto no tiene ni no que dedicarse a pensar, a construir, a crear los siguientes productos para vender la edad, ¿de dónde se acuesto Mauricio? Jeff Walker, yo participé hace mucho tiempo y entendí muy bien cómo hace la masa crítica de Jeff Walker es un libro, la masa crítica de Russell Brunson es un libro que inclusive regala Just Pay Shipping, solamente pague el envío, se lo regalo, solamente pague el envío y en el envío está el costo del libro, así de sencillo, eso no tiene ningún misterio, ahí lo importante es manejar bien la temática y la construcción de los productos que vamos a crear después, que tengan una línea, que tengan una línea con el producto que estoy poniendo como tripwire, si el producto, ya para terminar, si el producto por ejemplo es, voy a, tengo la pérdida de un ser querido, ¿cómo superar la pérdida de un ser querido? la gente necesita restablecerse emocionalmente, la gente no necesita aprender psicología, ni volverse un psiquiatra, ni tener horas y horas de un programa que le va a ayudar, no, la gente tiene una necesidad, perdí un ser querido lamentablemente, ¿qué debo hacer? ¿cómo hago? ¿cuál es el protocolo? ¿el mecanismo? ¿cómo me pueden ayudar? hay cursos, entonces hay una persona que hizo 55 pasos en videos de 3 minutos, usted haga esto, 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 y al último usted ya te haga meditación, duerma, coma bien, piense en otras cosas, no sé, estoy diciendo cualquier cosa para ese método, cuando termine los 55 pasos, ah, ya me siento mejor, ya acepté, ya en la etapa del duelo, de todo esto, ya me siento mejor, ya, de ahí para adelante que se le puede vender a esa persona, ¿de acuerdo? ¿qué etapa entra? pero yo no le puedo vender ahí ya un mastermind para que aprenda psicología, para que, no, 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 esa persona entra en otra etapa, primero fue la etapa del duelo, luego la etapa del dolor, luego la etapa de no sé qué diablos, y así, eso es una escalera de valor lineal, no solamente la escalera de valor por ser escalera, tiene que ser para arriba, no, puede ser para abajo, ahí es donde se meten los downsells, bueno, hay muchas otras cosas, no, 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 no me quiero extender, lo que quiero es que entiendan en este momento el beneficio que tienen de estar en Seminarios Online, yo me encargo de que Seminarios Online tenga cada vez más, más vendedores capacitados, listos a salir y a seguir aprendiendo inclusive con ustedes mismos los dedos de los productos, no se los olvide, emeduque.org, emeduque.org, ahí están los links, quiero crear un producto digital desde cero o ya tengo mi producto digital y quiero publicar en Seminarios Online, aprovecho también para decirle a las personas que quieran trabajar en las oficinas de Seminarios Online, el coworking ya está abierto, ya estamos haciendo las citas, ahí está el segundo link, quiero conocer las oficinas de Seminarios Online, quiero hacer un tour porque quiero trabajar allá, son 50 cupos solamente, van, escriben mauricio arroba Seminarios Online, agendan una visita, ahí les explican absolutamente todo, todos los viernes nos vemos en un get to get en las oficinas en modalidad presencial, yo llego el próximo martes a Cali, si van, si hacen la, si solicitan el tour la otra semana, yo mismo los llevo de la mano, les explico, los saludo, nos tomamos las fotos, hacemos absolutamente todo, y ahí está también la mentoría personalizada uno a uno de YouTube, que estamos dando la mentoría personalizada de Copy, para que ustedes hagan sus BCL, sus webinars, sus lanzamientos, todo, la mentoría general de Seminarios Online con la base de datos de mentores que tenemos en Seminarios Online, interesados en la franquicia, ahí está toda la información, mduke.org, mduke.org, por favor, si va la diligencia en los formularios, háganlo a conciencia, háganlo a conciencia y lean muy bien, porque si usted no es claro en lo que está escribiendo, pues no lo vamos a contactar, no vamos a contactarlo porque es que hay unas cosas para unas personas y otras cosas para otras, ¿listo? creo que he sido bastante explícito en varias oportunidades que he explicado, nos vemos en la siguiente sesión, la sesión de hoy estuvo muy buena, pendientes aquí al mismo Instagram, en las historias, en el canal, en Telegram, en YouTube, en todas partes para que sigan participando, los veo, los quiero mucho, chao, chao.